miren muchachos ya estamos listos para irnos para el desfile así que ahorita voy con mi hija con mi esposa vámonos a celebrarlo el 15 de septiembre pues va bueno pues de esta manera es como vamos agarrando camino hacia lo que va a ser el centro de los ángeles donde va a ser el desfile y miren ahí llevo la cecita bien patriótica y la paulita también así que muchachos les voy a estar trayendo imágenes de cuando vamos a estar llegando allí al lugar donde va a ser el adecuado para el desfile vámonos bueno señores pues entonces ahorita en este momento veamos llegando a la pico boulevard que es en la calle donde se está desarrollando lo que es este desfile y justamente hemos logrado llegar a tiempo para mostrarles a ustedes las mejores imágenes que podemos traer así que empezamos de esta manera bueno señor aquí vienen los hermanos de la república de honduras que vienen haciendo su pequeña representación también a significativa porque pues al final se va a mirar toda la caravana que ellos traen con ellos y pues si ustedes pueden notar la multitud que está hacia los alrededores ya se hace escuchar lo que es la la barra que ellos traen también vienen las carrosas con sus representantes viene el gran marshall honduras merly del burger y y ¡Gracias! 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 Aquí viene todo el parrandongo de los hermanos Catrachos Bailando la sopa de caracol señores Bueno señores, aquí se está haciendo lo que es lo maximpo de Los Ángeles El Salvador se está haciendo presente Aquí miren en el desfile Aquí tenemos a un chichimeco que anda Haciendo lucir la bandera De nuestro querido país El Salvador Y pues también viene aquí Lo que es Una Artista que tal vez muchos de ustedes La conocen Ya vamos a ver quién será, de quién se trata Vamos a ver Ustedes quién creen que es Ahí le vamos a seguir la pista para ver si ustedes me pueden decir De quién se trata En los comentarios los leo Para ver si ustedes saben quién es Un pequeño camioncito que se hace presente Con algunos de los Atuendos Que nosotros utilizamos En la actualidad todavía Es lo que vienen haciendo los tecomates Las cebaderas O las chulas, como lo llaman otros Los sombreritos de Que están hechos De palma Ahí pueden observar ustedes Miren Y también tenemos Las hamacas Los sombreros Los tecomates Las pesas Y ahí pueden ver ustedes Todos los tipos de cosas Que se utilizan actualmente Todavía en El Salvador Muchachos Así que señores Nos venimos aquí Con la cecita Miren Nos venimos con la cecita Y con la paulita Para poder venir a disfrutar De lo que son Este desfile cívico De cual ustedes observan De que ya pasó Muchísimo De los salvadoreños Estamos haciendo Su respectiva Presentación En todo tipo De Atuendos Y cosas que utilizamos En la actualidad todavía Miren Aquí tenemos A la paulita Bien vestidita Con su camisita La cecita Anda bien hermosa Como nunca Miren Y pues estamos Haciendo la Espera De lo que es Parte De Del desfile Como siempre Esperando A la representación De nuestro querido país El Salvador Señores Poniéndole Sazón A lo que es Este desfile Muchachos Como siempre les digo Nosotros le tratamos De poner ambiente A todo lo que es Los desfiles Acá en Los Ángeles Y falta muchísimo Más que esperar Ya que todo esto Se hace De manera Bien coordinada Y Aquí tenemos La presencia De Emi Mena Actriz Miren muchachos Ahí vamos Saludando A Emi Mena Hola Mi nombre es Emi Mena Soy salvadoreña Y actriz De teatro Cine Y televisión ¿Qué tal Emi? ¿Cómo estás? Bien Estoy contenta De estar acá Me siento Honrada Vaya señores Miren Aquí tenemos Muchísima más Representación De abogados Salvadoreños Para cuando quieran Hacerse representar Por medio de una asesoría Aquí podemos encontrar De todo esto Señores Y como siempre Se hace presente La belleza Salvadoreña Señores Miren Arriba El Salvador Abogados Salvadoreños Así que si quieren La representación Para casos especiales Pueden Atender Todo esto Miren Algunas de las vestimentas También se hacen Notar aquí Villacorta Y aquí pues tienen Viene mucho más Del baile Que se está haciendo Presente En esta trailer Para que todos Vayan echándose La bailadita Señores Miren Y tenemos Aún más Nuestra fundación Televisión Centroamericana Así que también Se viene haciendo Presente Señores Y Vamos a ver Que tipo de ritmo Traen A ver Los Cheros Dice Los Cheros Aquí Ah dice La Ah lo nuestro Televisión Centroamericana El Ride Away Tawin Trae su presentación También aquí Miren Con las bailarinas Y dándole Molote A todos A todos A todos Con el respeto Derecho De todos De todos Los niños Aquí bailando Con sus bailarinas Allí Tirando los saludos Y ahí Llevamos al cepitillo También No lo había mirado El cepitillo Miren Busca Busca Llevando su respectiva Banderita Miren Es una chulada Es una belleza Miren Este otro Miren 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 Que les parece Señores Poniéndole ritmo Sonrisa Sonrisa Linda Vámonos Señores Que sigue Esto aún Continúa Fronteras Ah Miren A ver Si A ver Si Ya está Más Gordo Que antes Yo creo Que aquí En Estados Unidos Ha engordado Más Hola El Salvador 28 Aniversario Ahí van las Iguanabas, miren se le van colgando los talguates 4x4 Se hace presente la belleza salvadoreña como siempre señores Si señor A venderles mi carbón Si mi señor Como les decía pues aquí los salvadoreños nos representamos porque le ponemos Suficiente sazón a los desfiles Ciudad Arce se está haciendo presente aquí Yo creo que para el próximo año vamos a ver si logramos agarrar patrocinio para sacar a Chalatenango Aquí también presente para todos los chalatecos señores Miren que les parece Sigue todavía Se vienen llegando todos los antojitos salvadoreños aquí señores Haciéndole pasar miren Mi gente de Honduras de la Arche Saludos para mi gente de Honduras mi gente Mi gente de México Mi gente de Guatemala Mi gente de los Santos de Guadalajara Mi gente de Honduras de Casta Mi gente de Honduras se está pendiente Miren que quince Mi gente de Honduras se está olvidando ¡Gracias! ¡Tápelos señores! Ahora si le pusieron ambiente esto ¡Chalote! ¡Chalote! Esto se sigue poniendo bueno señores Esto aún no termina Miren Dicen señores Guadalupe La Potranca Vamos a ver Eso viene poniéndole ambiente aquí también señores A ver Oigan nada más El ambientazo que trae Miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y aún todavía por aquí vamos a alcanzar a encontrar las famosas flores de isote. Chicharrones, pupusas. Están los maguitos tiernos, miren. Chicharrones, miren. Chicharrones, miren. Chicharrones, miren. Chicharrones, miren. Chicharrones, miren. ¿Qué le damos? pero si el mango tiene el tiernillo de ella o no? ya tenemos los mango, pregunte que es lo que más te pasa, pregunte yo te lo quiero yo te lo quiero yo te lo quiero ya tenemos los mango, pregunte los camarones, pregunte ya tenemos aquí esos dos lados que es lo que más te pasa que es lo que más te pasa Música 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 Nos pasamos vas a ir para allá più no aquí no vamos a alcanzar a pasar, ahí esta la luz, ay a la parte oui bueno muchachos hemos pasado aquí por todo lo que es el corredor salvadoreño este que se mira acá está bastante largo ahí como ustedes ya vieron las imágenes hay de todo un poco de lo que nosotros regularmente consumimos casi a diario y hemos logrado encontrar por aquí la cecita está comprando semita mangos curtido ellos tienen de todo así que vamos a lograr llevar algo para consumir en la casa y ahorita vamos a preguntar bueno señores el recorrido ha llegado a su final entonces ahora en este momento lo que vamos a hacer es ya dar finalización a la esta pequeña transmisión que hemos venido a hacer para acá hemos venido a cubrir acá con la cecita llegamos hasta aquí al centro de los ángeles para venir a yo también dice hemos llegado para acá para venir a hacer este pequeño recorrido con lo que ha sido lo del desfile y al mismo tiempo hemos logrado pasar ahí al corredor o al mercadito salvadoreño y pues ahí mi esposa ella comprado unos manguitos tiernos ha comprado semita peperecha compramos unas tortas hula hula unas varias cositas así que no logramos irnos con las manos vacías así que señores al mismo tiempo quiero lograr para mandarle un saludo a eudy campos y a la señora la niña yeka así es como le dice este eudy y a su hija también pues ya que ellos en realidad que si le ponen ambiente allí a los vídeos están están originales y pues este saludos a chile winder también que el que me conectó y con los vídeos del eudy campos el salvador es nice así que señores muchísimas gracias por haber mirado este vídeo hasta el final como siempre les digo les agradezco mucho y nos vemos a la próxima en un vídeo más de el bombi tuber chala teco aquí va la chichita y la paulita adiós